La famosa se propuso bajar de peso Chiquis Rivera foto Instagram Chiquis Rivera se ha convertido una fuente de inspiración para todos sus seguidores. La intérprete de Entre Botellas no solo muestra sus atuendos al último grito de la moda, sino que también ha compartido tus rutinas de ejercicio para motivar a sus fans a que sigan sus pasos. Yo voy ahorita al gimnasio y voy a hacer el ejercicio dos veces hoy. Voy a hacer el cardio sola y luego al ratito con mi entrenadora porque tengo una misión, dijo en Instagram Stories. La también hija de Ayla Diva de la banda, se ha propuesto un reto para bajar de peso que consiste en la dieta keto que consiste en reemplazar carbohidratos con alimentos ricos en grasa buena. Voy a empezar hoy, así estrictamente, son 21 días de keto, es una dieta que la ha estado haciendo por 5 meses. Ahora lo que voy a hacer sin comerme un dulce, unas dos papitas aquí, probar un poquito del pan. Voy a empezar con un detox del hígado, van a ser 21 días de comer bien, de hacer ejercicio y empezar ya y no empezarme hasta el primer día del año que entra, añadió. Chiquis además explicó la razón por la cual está haciendo este reto. El objetivo de todo esto es sentirme mejor físicamente, mentalmente, emocionalmente y obviamente me quiero ver mejor. Quiero ver cuánto puedo bajar del día de hoy hasta el fin del año para empezar el 2019 bien, explicó. Su hermanito Johnny fue uno de los que se enteraron de la misión de Chiquis por sus redes sociales y comentó en Twitter que por una razón esta vez está más motivada y la cosa va en serio. Me desperté con la historia en Instagram de Chiquis y su reto keto de 21 días y cuando la vi le pregunté, escribió el joven. Parece que esta vez vas en serio, Johnny le preguntó. Sí, ¿qué crees? Ya hasta me pesé, contestó Chiquis. Ella nunca se pesa, así es como sé que es en serio, concluyó Johnny. Y woke up to Chiquis y he story about her 21 day keto challenge and when he saw her right now he asked her, so it seems like you're really serious this time about keto, you panes what, even weighed myself. She never weighs herself. That's how you know it's serious. Juan Angel, arroba Juan Angel 702, November 26, 2018 Tío Talk.